En lo interno, muy bien, muy bien, hasta diría requete bien, porque estamos a 15 días menos de la elección presidencial y ayer fue un día en efecto intenso de manifestaciones, y de debate, y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica, el Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró usar la bandera nacional y en la noche el debate, y los ciudadanos ya saben, porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México esté en su mejor momento, está bateando arriba de 300, el pueblo es mucha pieza.